La lucha entre los hombres Del poder y la ambición De a poco van matando Los sueños y el amor Golpeando las murallas Que nos guarda la ilusión No importa cuánto tengan Siempre quieren mucho más Pues son como los gordos Se adueñan de tu hogar Golpeando las murallas Donde está la libertad Se muestran sin cordura Y les sobra vanidad Nos hablan con engaño Ya no hay sinceridad Golpeando las murallas Donde vive la verdad La llama de los sueños Sigue viva en mi interior Y abrazo la esperanza Por un mundo mejor Por eso en cada golpe Se me agranda el corazón El mundo se derrumba No hay palabra No hay honor Y gana la violencia Sin escuchar razón Golpeando las murallas Golpeando las murallas De la vida y el amor De la vida y el amor Hay hombres que predican Falsos credos sin pudor Sembrando en sus mensajes Sembrando mentiras Mentiras y temor Golpeando las murallas De la fe y la devoción La llama de los sueños Sigue viva en mi interior Y abrazo la esperanza Por un mundo mejor Por eso en cada golpe Se me agranda el corazón ¡Gracias!